Música Soy Josefina López Andrade, nací en San José Amates, Tonatico, Estado de México y pertenezco a la congregación de esclavas de la Inmaculada Niña pero somos más conocidas como religiosas de la Divina Infantita Sí, esta canción que compuse le puse el título de Espejo de Dios porque para mí María es la criatura que ha reflejado más perfectamente lo que Dios quiere de nosotros, que seamos semejantes a Él Él nos hizo imágenes y semejanza de Él y María ha dado una respuesta a ese querer de Dios Para mí la música significa alegría, vida, salud y a través de ella recibir energía para superar muchas adversidades de la vida Para mí eso significa cantar, tocar, oír la música Mi Virgencita de Guadalupe, a ti dirijo esta canción Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón Mi madre bella, mi madre amada, la mujer fuerte e inmaculada Tú nos enseñas y nos conduces a vivir siempre en libertad Tú nos congregas porque nos amas y quieres vernos en unidad Como una madre pide a sus hijos no separarse nunca jamás Mi Virgencita de Guadalupe, a ti dirijo esta canción Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón Todas las lenguas y las naciones formar un himno para honorar A nuestra Reina y Gran Señora que al mundo entero quiere alcanzar Pues tu presencia entre nosotros nos dará siempre seguridad Que sentimos, Madre, que por tu medio Jesús, tu Hijo, siempre estará Mi Virgencita de Guadalupe, a ti dirijo esta canción Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón Mi Virgencita del Tepeyac, que al Padre Eterno nos portarás Por eso, Madre, te agradecemos tu amor ardiente que a todos das Cúbrenos, Madre, bajo tu manto y a las familias, a la hermandad Que si Dios Cristo tenga en tus hijos la puerta abierta para reinar Mi Virgencita de Guadalupe, a ti dirijo esta canción Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón Que en los hogares se siembren dones para iniciar un mundo de paz Que crezcan hijos que se interese de buscar siempre la libertad Siguiendo a Cristo nuestro modelo, siendo fermento de humanidad Alcanzaremos lo que hacemos, trae al mundo entero voces de paz Mi Virgencita de Guadalupe, a ti dirijo esta canción Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón Siendo sinceros al abrazarnos como hijos todos de un gran papá Seremos Madre lo que a tu Hijo le rinda gloria y potestad Vente conmigo donde yo vaya, mi Madre amada que porta el sol Que me calienta y me da vida como la savia lo hace a la flor Mi Virgencita de Guadalupe, a ti dirijo esta canción Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no vive mi corazón